Vamos a platicar con Jorge Chafik Handal. Aquí está con nosotros el diputado del FMLN y su jefe de fracción de la bancada de este Instituto Político en la Asamblea Legislativa. Bienvenido, Jorge. Gracias, Natán. Un saludo a todos ahí en los radioescuchas de esta hora, a este programa, gustado y tan seguido, en verdad hay que decirlo así. Y bueno, aquí a la disposición para hablar. Bueno, ya estamos, creo, transmitiendo en Facebook Live y por favor sigan y compartan la transmisión en vivo, mientras pues yo voy a ir actualizando un poco la información. Como ustedes saben, pues hoy fue presentada la solicitud de antejuicio en contra del viceministro de Justicia y Seguridad y también en contra del director de la Policía Nacional Civil. Correcto. Esta solicitud, como ustedes saben, y ese es el procedimiento legal, debe de ser analizada en primer momento por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y posteriormente pues es del conocimiento del Pleno como tal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de las situaciones que se dieron en el pasado y que tienen que ver con solicitudes expresas de la Comisión Especial que estaba investigando los fondos autorizados al gobierno para poder enfrentar la pandemia. Correcto. Varias ocasiones se mandó a llamar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y este no compareció. Algo similar ocurrió también con el ministro de Salud. Y pues, ¿qué está planteando la fiscalía en el antejuicio que tiene que ser analizado, digo, por la Junta Directiva? Bueno, están planteando que existió un rompimiento del Estado de Derecho al negarse estas autoridades a localizar y llevar a la Comisión a los funcionarios que ahí estaban siendo requeridos. ¿Me equivoco, Chafico? Lo he dicho tal cual. No, ese es exactamente el camino, digamos así, el camino normal y ordinario para este tipo de peticiones. Ahora, lo que hay que acotar aquí es que esta fue una denuncia que fue hecha por la misma Asamblea Legislativa a petición de la Comisión Especial. Eso me lo salté, eso me lo salté, porque son ustedes los que presentaron el... El requerimiento. ¿Es un aviso o es una denuncia? Es una denuncia a la fiscalía por incumplimiento de deberes. O sea, se le solicitó tal y como lo establece la Constitución para las comisiones especiales que tienen ya establecido por ley, por ejemplo, que el que llega a la comisión, para dar un par de datos, tiene que jurar decir la verdad a todo lo que se le pregunto. O sea, no es una comisión cualquiera, es una comisión que para empezar tiene un juramento y eso ya tiene una consecuencia legal en caso de que se compruebe que ha mentido. En segundo, tiene que concurrir obligatoriamente al llamado que le hace la comisión especial. O sea, aquí no es que si yo quiero voy o doy una excusa, tiene que concurrir. Se le aceptan, por supuesto, algunas excusas, eso es obvio. Pero, ¿de acuerdo? El tema con el ministro es que él había dicho, y es más, y publicó esa vez, que él tenía otras cosas que hacer y no ir a perder el tiempo con una comisión de la asamblea. Ahora, pero yo no entiendo, y por favor explíqueme, diputado, entiendo de que el director de la policía no tiene fuero. No, es que él, no, él no tiene fuero. Le dieron fuero cuando lo nombraron vicepresidente. Ah, ahí está el detalle. Porque él tenía el cargo de director de la policía nacional civil y el presidente lo, le, le nombra viceministro. A Don Horen. A Don Horen. Entonces, en su calidad de viceministro y director de la policía, es que está haciéndose la petición de que se le pueda analizar el antejuicio ante los hechos que ustedes han denunciado ante la fiscalía como diputados. Pero yo quiero entender esto, y que no, sí, y en definitivo, por eso es que está haciendo la petición la fiscalía, porque se debe seguir el procedimiento de la constitución. Ministros y viceministros tienen fuero constitucional y es ahora, vaya. Pero siendo que, Chafik, siendo que ustedes mismos presentaron la denuncia, ustedes tenían el interés en que la fiscalía presentara la respectiva petición de antejuicio. Claro que sí, porque mira, este se volvió un estilo de todos los funcionarios del Ejecutivo de no asistir a ningún llamamiento que se le ha hecho. No solamente el ministro de Hacienda no ha concurrido, también no ha concurrido a las comisiones ordinarias, por ejemplo, el ministro de Agricultura, que la última que dijo, mire, no tengo tiempo porque yo ando trabajando, ¿de acuerdo? Y no fue la ministra de Salud, no, ella, ella, ella ha asistido, el ministro de Salud también no ha asistido cuando se le ha llamado. De acuerdo, la ministra de Educación sí ha asistido, hay que decirlo, ¿de acuerdo? Y así otros funcionarios que han, ¿cómo decir?, han establecido que ellos no van, porque es ir a perder el tiempo, según ellos. Y, mira, una comisión ordinaria, cuando se le llama a un funcionario, es para aclarar temas que son de su incumbencia. Te voy a poner un ejemplo, vaya. En la comisión de defensa en la que yo estoy, hace poco, por vía del ministro, nos mandaron una solicitud, digamos así, una solicitud de modificación a la ley de control de armas y explosivos, ¿de acuerdo? Primero, nosotros le solicitamos en la comisión de defensa, cuando se recibió, que nos delegara a la gente que se iba a participar. Le dimos, creo que 15 días para que delegar. Nunca delegó. Sencillamente, incluso nos mandó a decir que, no, miren, ahí está la pieza, y si quieren, yo no voy a delegar a nadie, y si quieren, ahí hacen lo que quieran con ella. Entonces, frente a eso, nosotros dijimos, bueno, ya que el interesado realmente no está interesado en que la pieza se vea, entonces mandemos el archivo, que pasen seis meses y ahí vamos a ver dentro de seis meses. Una vez que nosotros la mandamos al archivo, él mandó la nota como para hacerse ver de que él ya quería participar, pero ya había llegado tarde, es que es un estilo que le ha agarrado a los funcionarios del Ejecutivo de no querer asistir a la asamblea por el pleito aquel que viene desde el 9 de febrero, ¿de acuerdo? Y querer demostrar que ellos sí trabajan y la asamblea no, y cuando a todas luces, frente a toda la población, ha quedado de manifiesto cómo se trabaja en la asamblea. Es más, hubieron seis días en que nos siguieron en un solo punto, ¿tú te acuerdas? Hasta 36 horas seguidas estuvimos ahí reunidos también. Bien, este es el caso ahora de la Comisión Especial, se le llamó por tres veces al ministro y la tercera se le dijo, mire, ya, tráigamelo por apremio. No es que lo iba a traer enchuchado, como muchos dicen, y perdón por la expresión, sino que lo iba a ir a... Los localizan. Los localizan. Es más, en el momento en que la policía lo localiza, no está facultado para ingresar a ninguna dirección en específico. Le dicen, miren, lo están requiriendo en la asamblea legislativa, nuestra obligación es informarle, está usted en la disponibilidad de acompañarnos. Puede decir, mire, fíjese que no, FMLN, y la respaldó el diputado Parker también. ¿Es así o no? Me parece que votó también PCN, me parece, no estoy muy seguro, o una parte del PCN. Entiendo que una parte del PCN, pero bueno. Bueno, hubo de todo ahí. Hoy por hoy, ustedes están listos, si es que se le da el visto bueno a esto, para desaforarlo. Claro que sí, porque debe de quedar el antecedente de que hay que respetar la Constitución y hay que colaborar entre órganos por el bien de la población. Eso hay que hacerlo. Entonces, nosotros estamos a favor de que se le quite el fuero y que vaya y responda a la justicia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Si no se cometió ningún delito o ninguna irresponsabilidad, ¿cuál es el miedo? Porque él le dio fuero cuando no lo tenía. ¿Por qué se corrió rápidamente a protegerlo si no había miedo? Y mira, lo que me llama también la atención es la reacción del presidente, el inquilino en casa presidencial, hoy en las redes sociales, de manera furibunda, aparece expresándose ahí. O sea, no pueden tocar a nadie de los míos. Pero, pero mire, ¿el presidente tiene derecho a reaccionar? Claro, la cosa es que empieza a decir que son órdenes ilegales de los diputados. Dice el presidente que siguen intentando desmantelar el plan control territorial. Sin maletines negros, están desesperados por obtener dinero de otras fuentes. El delito de desobedecer una orden ilegal de los diputados. ¿No pasaron nueve meses diciendo que la PNC no debía de seguir órdenes ilegales? Sí, porque son las órdenes de él. Pero mira, yo creo que alguien le debería de dar lecciones al señor presidente, al inquilino en casa presidencial, y enseñarle lo que es la constitución, para que no publique semejantes, ¿cómo se llama?, disqueciones. Por no decir otra palabra, ¿de acuerdo?, para que no publique semejantes atropellos a la lógica más fundamental de cómo funciona el Estado y la Constitución. ¿Deberían alguien de tomarse el tiempo y decirle, mire, señor presidente, no es así, no son órdenes ilegales de los diputados, está en la Constitución, el procedimiento ahí está, está en la ley del, perdón, en el real, en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que es ley de la República. Entonces, ¿deberían de decirle las cosas para que no escriba lo que escribe? Porque cualquiera, que tiene derecho a reaccionar, hombre, sí, a decir cualquier cosa. Pues no, porque él es el presidente y él es el que está primer obligado a respetar el Estado de Derecho y la Constitución, sobre todo porque sobre ella juró cuando asumió el cargo. ¿Esto es otro capítulo más de lo que se ha denominado como crisis institucional? Claro, provocada por el Ejecutivo. No hay que olvidar eso. Pero el Ejecutivo dice que ustedes la están provocando. Ah, nosotros provocamos el 9 de febrero, entonces. Y cuando él empezó allá, que voy a citar el 84, 87 de la Constitución, y que la sala después viene y le, hoy que declaró inconstitucional la convocatoria de ministros, cuando uno lee atentamente, hasta le deja ir un par de recomendaciones al presidente, le dice, mire, eso que usted estaba haciendo es incitación a la rebelión, y está prohibido y está sancionado en tal parte, porque no reúne, y ahí le hacen todo el análisis. También le manda un mensaje al ministro de la Defensa, acto de sedición. También le manda el mensaje. Por eso les digo, alguien le debería tomarse la molestia de enseñarle. Ahora, Chafik, ustedes son representantes del pueblo. Claro. El pueblo les delega a ustedes el poder por medio del voto popular. Correcto. Y una de las habilidades de los políticos, particularmente de los diputados, es tener esa, ¿cómo le puedo llamar?, esa astucia, vaya, de saber escuchar lo que quiere el pueblo. Yo le pregunto a usted, ¿el pueblo quiere que ustedes le metan más gasolina a esta crisis, al fogón, con esto que va a venirse? Porque sus palabras me dejan claro que Arena y el FMLN, el diputado Parker, no sé, algunos más del PCN si se van a sumar, ¿están dispuestos a quitarle el fuero al director de la policía? Va, mira, dos cosas. Uno, ¿por qué nos cuestionan a nosotros cuando lo que nosotros nos hemos invocado es la Constitución? ¿Por qué nos cuestionan que nosotros debemos de tender puentes cuando lo que han violado la Constitución es el Ejecutivo? ¿Por qué? Uno. Dos, ¿por qué insisten en decir Arena, FMLN, PDC, si lo que nosotros estamos haciendo es cumpliendo la Constitución? O sea, cuando uno llega a ser diputado... No, pero ¿quién presentó la denuncia? La presentó la Asamblea y lo respaldó todo mundo. No, 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 Chafique, usted no puede hablar por todos. ¿Cómo no? Mira, sí la presentó la Comisión Especial que se confirmó. ¿Gana aprobó que presentaran esa denuncia? Creo que como dos de Gana aprobaron. Entonces no fueron todos los diputados. No, pero fue la mayoría. Ojo, fue la mayoría. No fueron 42 ni 43. Fue la mayoría. ¿Con 56? Sí, fue la mayoría. No, 56, no, fueron menos de 56. Pero más de 43. Pero más de 43. Participaron todos. ¿De acuerdo? No, es que cuando usted dice todos son 84. No, no, va. Participaron todos los que votaron, va. Participaron la mayoría, digamos. Va. Ok. Y eso tiene una representación. Sí, definitivamente. Y tiene un valor. ¿De acuerdo? ¿De qué nos van a acusar? ¿De que nos hemos inventado la Constitución? No, si eso está ahí. ¿De que nos hemos inventado el código, el artículo en el Código Civil que dice que es delito el incumplimiento de funciones de un funcionario? Valga la redundancia. No, no, no lo vemos. Que ahora se les está aplicando por primera vez, que debe haberse aplicado mucho antes, pero que de primera vez se está aplicando con este gobierno que se ha insistido en violar la Constitución, en violar la ley. Mira, ¿con quién no se ha peleado este gobierno? Se ha peleado con la sala. Se ha peleado con los diputados. Se ha peleado con los alcaldes. Se ha peleado con toda la Corte de Justicia. Se ha peleado con la Corte de Cuentas. Se ha peleado con Raimundo y todo el mundo. Es más fácil decir con quién no que con quién sí. Y no vayan a decir que nosotros lo hemos obligado. Y lo hizo desde que empezó el primero de junio. De ahí para allá empezó poco a poco, poco a poco. Ahí está la historia, hombre. ¿Usted se ha dado cuenta de lo que acaba de pasar en Perú con el presidente Vizcarra? Claro. ¿Lo destituyeron? Sí. ¿Y por qué? Por asuntos de corrupción. Que venía cuando fue alcalde. Ojo. Sí, pero hay quienes consideran, ustedes tienen un plan. Ajá. Arena FMLN. De... En realidad hay quienes consideran que la verdadera motivación de Arena FMLN ante la posible desesperación de perder las elecciones en el febrero 28 del 2021 es destituir al presidente de la República de sus funciones. Perdona que me ría, pero esa es una sacada de los pelos solo para justificar el hecho de que ahorita en la punta de la picota está el Ejecutivo con toda su mala forma de actuar. Entonces se inventan cualquier cosa para decir, no, miren, es que ahí hay un volado que como van a perder, ¿y quién dice que vamos a perder? Bueno, ya vamos a hablar de la encuesta. Correcto, podemos hablar. Mira, te voy a decir algo. Con tres nos pudiéramos quedar como FMLN y... Se va a caer el mundo. No. Va a dejar el Estado de funcionar por eso. No. El Estado... ¿No les importa a ustedes quedarse enanos? Mira, no es que no nos importe. La cosa es que nosotros no somos un partido electorero, ni nacimos para elecciones. Nosotros somos un partido de lucha social que tenemos añales de estar en la lucha social mucho antes incluso de la guerra. ¿De acuerdo? Entonces nuestra motivación no es como que dicen, ah, es que por ser diputadito, y te voy a citar algo de Chafik, que decía por ser diputadito o alcaldito. No es para eso que nosotros estamos. Nosotros luchamos y participamos en elecciones para poder desde ahí legislar a favor del pueblo. Todas las cosas que nosotros hemos hecho están a la luz de la gente. En los 10 años, por ejemplo, todos los proyectos sociales que construimos, que nunca antes en este país han estado y que ahora los han desaparecido. ¿De acuerdo? Las legislaciones que nosotros hemos hecho y hemos participado desde la Asamblea. Nadie nos puede decir que han sido cosas para enriquecer a determinado grupo de la sociedad. Y ha sido en bien del pueblo salvadoreño. ¿Ustedes no pueden entonces hacerse cargo de las decisiones que han tomado personeros que bajo la bandera del FMLN hoy han llegado a puestos importantes de poder y que hoy están siendo investigados y procesados por actos de corrupción? Bueno, mira, primero, tienen que probarle que es cierto que hayan hecho actos de corrupción. Hasta ahora es la gran bulla y a nadie le logran probar nada. ¡Ojo! ¿Dónde hay uno condenado por un acto de corrupción? ¿Dónde? Me van a decir, Sigfrido. Sigfrido está en el proceso. Y es más, el juez, ahora que hicieron la audiencia preparatoria, descalificó más de 200 pruebas que presentó la fiscalía contra Sigfrido. ¿Por qué? Porque dijo que no atenían y no eran correctos ocuparlas. Y aceptó más de 500 piezas de descargo, o sea, de defensa de Sigfrido Reyes y su familia. ¿De acuerdo? ¿Quién otro más? A ver, ¿me vas a hablar de Mauricio? No, si Mauricio el Solos está defendiendo, está defendiendo bien. ¿Problema de quién es? Del fiscal. Primer gobierno del FMLN. ¿Sí? ¿Y de quién es la culpa si las cosas no están saliendo bien? Perdón, de la fiscalía. ¿Ha presentado correctamente las piezas? ¿O se ha sofocado por querer tener, hacerle un servicio a alguien y de tan atropelladamente que lo ha hecho que no le sale nada? Porque han inventado. Y ese es el tema que está ahí. Muy bien. Vamos a la pausa. Quiero que dediquemos un poquito de tiempo a la encuesta y otro tiempecito, Shafik, a hablar de las tareas pendientes. El año está ya por terminar. Este fin de semana es ya la mitad de noviembre. ¿Ya se fue el año? Sí, se fue el año y ustedes tienen pendientes bastantes tareas que desde el punto de vista constitucional les corresponden a ustedes y solo a ustedes poder aprobarla. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, estamos de regreso. Gracias. Seguimos conversando con su jefe de fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa. Bueno, esta mañana se dieron a conocer algunos insumos de la encuesta de opinión, última encuesta de opinión. Entiendo, es una casa encuestadora guatemalteca, Chapina, y le está dando 48 diputados a Nuevas Ideas. Arena 12, Gana 11, FMLN 6, PCN 2, candidato independiente 1 para un total de 84. Bueno, esta encuesta es mejor que las anteriores porque le están dando dos encuestas. Ya subimos a seis, ya subimos a seis. Ya es una ganancia. De cuatro subimos a seis. Realmente, ¿están preocupados por el tema de las encuestas, Jorge? Mira, francamente no, y no es para descalificar la encuesta. Una encuesta siempre es importante y es la foto del momento, tal y como siempre se dice. Pero hay que ver, primero, habría que ver si esta casa encuestadora guatemalteca, en Guatemala es diferente la forma de elección de diputados, que aquí, aquí es cocientes y residuos. Nos que agarren 48, eso sería una cosa recontra, súper extraordinaria. El sistema que hay y precisamente se hizo, después de aquella famosa planadora verde del PDC, se hizo esa reforma ya cuando entró el 83. Por el tema de los residuos. Cocientes y residuos. Cocientes y residuos. Eso, quién sabe si eso va a ser así. Pero bueno, punto y aparte con eso, decir lo siguiente, mira, si eso fuera verdad, y nosotros nos quedamos con seis, como dicen ahí, bueno, así habrá sido, no se va a caer el mundo. La lucha sigue, la lucha continúa. Nosotros, como te decía anteriormente, somos un partido que no hemos nacido para elecciones y no para lucha social y vamos a continuar luchando y convenciendo a la gente porque este gobierno va a hacer algo como lo que le sucedió a Donald Trump. ¿Te acuerdas tú con qué, cómo se llama, con cuánta expectativa interna en Estados Unidos llegó Donald Trump? ¿Cómo a sus seguidores les provocó y ahora que hubo la votación, los estados aquellos que le hicieron ganar son los que le dieron la espalda? A raíz de sus actuaciones y de todo lo que llegó a ser mal Donald Trump, algo así le va a suceder a este gobierno. Así le va a pasar con el desencanto de la población. Ojalá que esto no llegue a otros escenarios. Que el desencanto de la población sea tal frente al crecimiento de la presión económica porque el gobierno va a tener que hacer en el 2021 alguna maniobra que se va a reflejar o en un nuevo impuesto o en el aumento al IVA para poder cumplir las metas que ellos mismos se han puesto en el borrador de presupuesto que nos han enviado para cumplir ese presupuesto tienen que hacer algo, un nuevo impuesto o subirle al IVA. Fíjate que hoy aparece una noticia. ¿Con el plan que dijo el ministro de recuperación, con el plan anti-evasión y anti-elusión no llegan a la meta? No, no van a llegar a la meta. Mira, nosotros hicimos un par de reformas importantes en ese sentido y logramos reducir bastante la evasión. Uno fue la declaración en línea. Hoy ya nadie las presenta en papel, todo se hace en línea. Eso, aparte de agilizar, te permite mayores controles inmediatos sobre la declaración del IVA, la declaración de renta y los otros impuestos. Es más fácil. La factura electrónica es otra herramienta que permite controlar y aún así no se ha logrado reducir. Digamos, nosotros la logramos reducir, pero todavía nos faltó bastante. Estos, si no se ponen las pilas en reforzar los controles para evitar la elusión y la evasión, fiscal no van a lograr sus notas y se van a ir por la parte más fácil, que es el IVA. Bueno, subirle de dos a tres puntos. Ojo con eso, es que es cuidadoso. Y el último dato. Hoy aparece en otro rotativo. Aparece cuando uno lo abre adentro, porque estas noticias hoy las ponen adentro. Dice que solo en deuda a corto plazo, este gobierno tiene que pagar 1.140 millones. ¿Eso es solo deuda de la que se ha adquirido ahorita con la pandemia? Sí. ¿De dónde van a sacar 1.140 millones? Es lo que tienen que pagar. Y si mal no recuerdo, de aquí a junio. ¿De dónde van a sacar ese pisto? Si esta economía está golpeada. Si la recesión que ellos mismos, por su mala planificación con el tema del COVID, hundieron a la economía. Y han dejado de percibir, ahí también aparece, el déficit fiscal le llegó a más de 3.000 millones, se supone que van a tener, o ponerle, va, 700, para no ser tan alarmista, 700 millones. ¿Cómo están proyectando semejante crecida? No se explica. No da explicación ni presentan plan. Vaya, eh... Dada las realidades que usted está planteando, ¿se va a aprobar el presupuesto en tiempo? Mira, nosotros FMLN estamos responsablemente actuando para que se logre aprobar en tiempo. Porque ustedes pueden reorientar en cualquiera de las partidas. Lo que no pueden hacer es subirlo ni bajarlo. Correcto. Y nosotros estamos en el tema de reorientar. Mira, te voy a poner un par de ejemplos. Salud y educación que están ahí. En salud tienen un gran crecimiento y en educación también. Pero la mayoría se va en salarios. Que no es malo, que es muy bueno. ¿De acuerdo? Se va en salarios, en el cumplimiento de los escalafones. Pero te dejan descuidado, por ejemplo, el equipamiento. En salud, el equipamiento. La compra de medicina. La capacitación de personal. Para que todo el tiempo se esté actualizando. Lo dejan. ¿De acuerdo? El equipamiento a los hospitales. El mantenimiento también lo dejan sin el debido respaldo. Entonces, lo que nosotros pensamos es, miren, en vez de tantas partidas por cada ministerio y en casa presidencial para comunicaciones, hagamos algo, miren, rebajemos de todo eso y reorientemos para salud lo que le hace falta. Igual para educación, lo que le hace falta no es quitarle. Nosotros, FMLN, así vamos a votar por un presupuesto con esas metas que se han puesto, pero reorientando realmente para cumplir lo social en todas sus implicaciones, no solo en el aumento salarial. Bueno, existe una posibilidad entonces de que se apruebe este presupuesto, ¿verdad? Va a requerir de voluntad política, eso sí, porque van a necesitar de que los ministros acepten la reorientación de los fondos que ustedes están queriendo plantear. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, tengo un par de inquietudes muy particulares, Chafik, ¿cuántas comisiones especiales hay activas en este momento en la Asamblea? A ver, déjame acordarme bien, está la del 9F. ¿Esta está activa? Está activa. Hoy no sesionaron, ¿verdad? No, hoy no, porque no se alcanzó el coro y no sesionamos, va a sesionar la próxima semana, lo más seguro, pero ya estamos a punto de terminar. Habrá la próxima reunión y tal vez una más ya para finalizar. ¿Y qué es lo que están concluyendo en el 9F? De que se cometieron, de que hay suficientes elementos para certificar a la Fiscalía de que hay cometimiento de delitos. ¿Contra quién van a ustedes a pedir que actúe la Fiscalía? Mira, está el ministro de Defensa, está el mismo director de la Policía, ¿de acuerdo? Está el mismo presidente, que también así lo dice la Sala de lo Constitucional, por apología al delito. Hay también ahí, ¿de acuerdo? ¿Y qué van a pedir entonces? Vamos a pedir, uno, que destituya al ministro, que destituya al director y que investiguen al presidente. ¿Y qué significa que investiguen al presidente? Si cometió realmente o no cometió delito de apología al delito, ¿de acuerdo? Que lo investigue la Fiscalía. Aquí todos tienen que funcionar. ¿Cuál es el miedo? Si no lo cometió, ¿cuál es el miedo? Vale, prácticamente ya concluyeron eso, entonces. Sí, lo más bueno a todas reuniones. Solo falta de hacer el dictamen final, presentarlo al pleno y que el pleno lo autorice. Que el pleno lo autorice y lo certifique para enviarlo. Y se certifica a la Fiscalía. Esa es una. La otra que está... Los prestamos, perdón, el financiamiento para COVID. COVID, que está viendo la Comisión Especial de Salud, que está en eso, ayer tuvo reunión. Creo que tienen no sé cuántas más, porque están recibiendo muchos testimonios. Está el tema de la... a la que no fue el ministro de Hacienda, que continúa sobre el uso del dinero asignado durante la pandemia y cómo están las cuentas. Está ese. Y quiero ver cuál otra. Prácticamente es esa de bien ya. ¿Verdad? Bueno, hay un tema que es importante que lo discutamos y tiene que ver, por supuesto, con los señalamientos que hace el Ejecutivo sobre que hay una cantidad importante de dinero que está en la Asamblea Legislativa. Que fue autorizado por la Asamblea Legislativa para que el gobierno buscara este dinero a nivel internacional para enfrentar la pandemia y que hay una gran cantidad de dinero que todavía está pendiente de ser reorientada. De hecho, Chafik, lo que está planteando el ministro de Hacienda es de que parte de ese dinero que está entrampado en la Asamblea y que ustedes se niegan a reorientar, sería utilizado para pagarle el FODES a las alcaldías. Primero, hoy dijo, y te repito, hoy dijo en un programa de televisión Carlos Pinto, que es el director ejecutivo de Comunes, el fiscal asignado al caso dice que ya giró un oficio al Ministerio de Hacienda para que le responda y uno a la Corte de Cuentas. Es lamentable llegar a este tipo de situaciones, Carlos Pinto, director ejecutivo de Comunes. ¿Cómo saben quién es el fiscal asignado del caso? Extraño, no creo que alguien se metió en problemas con estas declaraciones. Es la reacción del ministro Alejandro Zelaya ante las aseveraciones del director ejecutivo de Comunes sobre que el fiscal del caso les habría afirmado que había girado ya un oficio al Ministerio de Hacienda para ver el tema del porqué retraso al pago del FODES. Pues mira, que yo sepa, no es un secreto atómico saber quién es el fiscal asignado para el caso. ¿No es un secreto de Estado? No es un secreto de Estado ni atómico ni nada, se lo sabe. Si tú vas y pones una denuncia, tú tienes que saber quién te la lleva, porque en algún momento tienes que irle a preguntar, mire cómo está el asunto. Avanza, no avanza, dime un informe, porque tú eres el principal preocupado por eso. Ahí no hay ninguna violación a nada, ¿de acuerdo? Eso no tiene por qué cuestionarse, se agarran de esquinitas para tratar de desvanecer, porque ya sienten que se equivocaron, metieron allá aquellas las de andar y ahora están viendo cómo, de qué esquinas se agarran para desvanecer las cosas. Bueno, pero ¿cuánto hay dinero que falta de ser reorientados? Mira, hay 300 millones que faltan de ser aprobados, o sea, ratificados... Y reorientados. Y reorientados, posteriormente. ¿Cuánto le debe el gobierno a las alcaldías? 212 millones. O sea, que con ese dinero se le podría pagar a las alcaldías. Sí, pero no es correcto, porque la ley del FODES dice que sale de los ingresos ordinarios del Estado. Pero no está siendo tu esclavo de sus propias actuaciones. Porque mira, es que... El pasado se ha pagado FODES también con préstamos. Aunque yo recuerde, no. Sí, claro, durante el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, se pagaron dos meses de atraso con préstamos. Ahí sí me agarraste en curva. No me recuerdo qué había ocurrido. Bueno, te dejo la tarea, te dejo la tarea. La voy a averiguar. Pero aún así, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque tenés... Ah, no, cierto, pero se repuso ese préstamo. Pues sí, es que lo que pasa es que se tiene que reponer, pues claro. Sí, pero depende de qué lo sacás. Si lo sacás, por ejemplo, de los letes y setes, para los que no soy, son letras del tesoro y certificados del tesoro, esos los pagas en un año. Es como la tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Total que para el otro año ya estás libre. Mientras que estos que te hablo son préstamos a 25 años plazo. Cuidado con eso. ¿Y esos 300 millones son parte de los 2 mil? Son parte de los 2 mil. Que se autorizaron para colocar, para enfrentar la pandemia. Correcto. Y que todavía les quedan como 900 millones que ellos no han hecho ninguna gestión, ni para pedirlos, ni para gestionarlos, ni mucho menos para llevarlos. Ahí los tienen. Que supuestamente dicen que los van a ocupar para rellenar el déficit fiscal del próximo presupuesto. Esa es la bulla que andan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué nos oponemos...? Sí, porque eso ya no tendría que pasar por la Asamblea porque está autorizado. Correcto. ¿Por qué nos oponemos a que se pague de ahí? Porque solo se van a pagar los 5 meses que se les debe. Pero, ¿y del resto de meses que faltan, de dónde va a salir? Y luego vamos a pasar 30 años pagando eso. Es que ese es el centro del asunto. Mientras que lo otro que con Sánchez Seren se hizo, ¿de acuerdo? Ya me recordé de eso. Fue letes y setes que se pagaron inmediatamente y todo quedó tranquilo. O sea, se emitió deuda de corto plazo para pagar esos dos meses. Para pagar esos dos meses y se pagaron. No es el caso. No es el caso. Esto se lo quieren pagar de deudas a 25, 30 años plazo. Es diferente. Es como que tú agarras tu tarjeta y estás gastando mensualmente y de repente decís, estoy enjaranado, lo voy a pasar a 5, 6 años. O sea, si el ministro de Hacienda les pide que ese dinero lo reorienten para el tema de pago de FODES, ustedes no van a dar sus votos. No, porque están tan comprometidos en el COVID y para recuperación económica. Para eso se le aprobaron los 2 mil millones. Si tú ves el decreto que se podían endeudar hasta 2 mil millones, ¿con qué objetivo? Atender la pandemia y el golpe económico que después se venía para la reactivación. Pero el gobierno dice que el dinero del FODES se utilizó para otras emergencias. Pues sí, porque ellos lo que hicieron fue arremangar con todo y después dijeron ahí vamos a ver qué hacemos. Y mira, esas otras emergencias son las que hoy precisamente le acaban de caer a 140 oficinas a quitarle toda la documentación para comprobar esos gastos que hasta la fecha no han podido explicar. Y ojo, ahí ha quedado que la Corte de Cuentas ha quedado sin ningún papelito que pueda verificar también. Se lo lleva la fiscalía, lo secuestra y qué hace la Corte de Cuentas. Cómo la Corte de Cuentas por ley que tiene que realizar auditorías anuales va a dar hoy un criterio. Bien podría ser una jugada también eso. Bueno, pues parece ser que no va a ser un cierre de año muy bueno que digamos, ¿verdad? Va a estar un cierre de año muy preocupante. Muy preocupante. ¿Por qué? Porque hay muchos hoyos que todavía no se sabe cómo los van a rellenar. Uno, dos, no se tiene un plan cierto de desarrollo quinquenal en la economía. No se sabe, va a ser otro presupuesto que viene. No se conoce cómo lo va a llenar. Como te digo, nosotros no podemos ni reducirlo ni aumentarlo. Tenemos que respetar esa cantidad, siete mil y pico de millones. Y ya la primer deuda está ahí en la entrada de mil ciento cuarenta millones que hay que cubrir. Entonces, estamos hablando de cifras astronómicas, con una economía que tiene dos grandes problemas. Uno, el COVID que dañó. Y dos, que es una economía dolarizada, que no depende del movimiento económico nacional. Depende mucho de lo que sucede en Estados Unidos por ser la moneda de Estados Unidos y no la nuestra. No, es decir, que estamos realmente emproblemados. Ojalá que esto no derive en una situación de caos social. Ojalá que no. ¿Del que van a ser responsables todos? Fundamentalmente los administradores, tal como se bufana el Ejecutivo en decir que ellos son los administradores y que ellos dirigen. Ah, bueno, si esto llega a suceder, tiene nombre y apellido el responsable. Bueno, vamos a ver qué pasa. Todos los reflectores están puestos en las decisiones que vayan a tomar. Ustedes como diputados de la Asamblea Legislativa. Y a esperar que llegue el tiempo muerto, porque ya viniendo la campaña, o sea, entrando el periodo autorizado para poder hacer campaña, pues ahí todo se paraliza. Y eso creo que lo tienen claro ustedes como FMLN. Después del 28, a ver cómo queda la Asamblea Legislativa y su aritmética de distribución. Y de ahí en adelante, pues a ver si... Sí, pero va a afectar del primero de mayo en adelante. Todavía te queda febrero, marzo, abril, mayo. Te quedan tres meses todavía. A ver quién queda, y a ver quién queda pegando patadas de ahogado. A ver, o a ver quién se sofoca ahí y empieza a creer que como su mundo es electorero, empieza a creer que se le cayó el techo encima porque no obtuvo lo que él quiso. Nosotros, FMLN, vamos a estar. Peores situaciones hemos estado y mira, aquí estamos. Bueno, muy agradecido diputado Jorge Chafik Handal. Es el subjefe de fracción del partido FMLN en la Asamblea Legislativa. Por esta plática, por esta charla, vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Y a medida, pues van usando los días, pues también plantear el hecho de que la ciudadanía está muy expectante de todo esto. Gracias Jorge. No, gracias a ti Natán, gracias a todos los que seguro te escribieron por ahí. A favor, en contra, todo. Eso es bueno. Sí. Mantener ese juego democrático. Un saludo fraternal. Desearles que pasen un feliz día y que se mantengan informados y expectantes, sin fanatismos, que es lo que va en El Salvador. ¿Para cuándo, solamente rapidito, para cuándo esperan ustedes de la comisión del 9F ya tener ese dictamen para someterlo a la aprobación del pleno? De aquí a 15 días, digamos. 15 días. Es decir que para principios de diciembre se está presentándose. Por lo menos, ya tendríamos que haber resuelto todo eso. Va, perfecto. Muchas gracias. Bueno, les agradezco infinitamente también la compañía. Mañana seguimos avanzando en la semana productiva. Siempre dos de la tarde, aquí, por esta maravillosa radio, por YSKL. Si me ven en la calle, me saludan de lejito porque estamos en pandemia. Ustedes me conocen. Yo soy Josué Natan Baki. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Tu me tocco. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos.